El atractivo de las luces, la música y los cuentos fueron el marco que llenó de magia la esplanada de la plaza en el fronte de la iglesia de la localidad de La Huayca, donde los niños disfrutaron del baile y villancico de navidad. Luego con la participación de toda la comunidad se encendió el árbol y hubo entrega de regalos con la decoración de la casita navideña. Luego además de recibir sus regalos se transformaron en los protagonistas, no referimos a los peques, en un acto artístico que los hizo bailar, reír y cantar, para luego disfrutar con dulces como lo es la tradición de la celebración navideña en el norte del país, con pan de pascua, chocolate, algodón y cabritas dulces. Encendiendo el árbol aquí en el pueblo de La Huayca, ayer comenzando también con el encendido en Pozo al Monte, muy feliz por mi parte de estar aquí y compartir con la gente de La Huayca y esperamos que este año sea de mucho disfrute en esta fiesta, tanto la navidad como en el año nuevo. Importante porque no teníamos en cuenta que eran tantos niños que habían en La Huayca y tantas familias que se acercaron a este inicio de navidad, a este tiempo de navidad. Importante porque los niños engalaran esta navidad. Sí, muy bonito, bonito y viendo que es tiempo difícil ahora, pero la iniciativa es buena. Dar las gracias al alcalde y a los concejales que pensaron en el pueblo. Muy lindo, muy lindo, bonito en este pueblito chiquito, para la gente que está más bien de edad aquí, así que lindo, precioso. Me divertía harto, la gente se emociona igual, igual salté, bailé, jugué, la pasé bien. Pero encuentro que es una iniciativa bien interesante, así para que participen los niños, familias, conjuntos familiares en general, personas de la comuna, personas de Antofagasta, que venimos nosotros, nosotros somos de Antofagasta, personas de Iquique, una iniciativa bien bonita y la verdad que felicito a los organizadores por lo que se está realizando. Es bien, nosotros venimos de la tirana disfrazados de, bueno, veníamos disfrazados de lo que llegó el carro, trabajamos toda la semana trabajando en armar un carrito para todas las comunas, tanto La Huayca, Pintados, Vistoria, La Tirana. Hicimos esto, nació de nosotros, conversamos con el alcalde, el alcalde lo apoyó y le damos a vamos a esto. Y veímos que los niños se aman cuando salen los carritos así, así que bonitos, muy bonitas las ciudades, bonitas, se está acelerando todo bien, se ha salido todo bonito. El viejito bascuero para llegar a La Huayca se consiguió un carro con la comunidad, que luego visitará y será usado en La Tirana, Pintados y Victoria, ya que los renos solo salen en Nochebuena. Además, contaron con el apoyo de la movilización del departamento de aseo y ornato para el traslado de los regalos. En tanto, la magia de las luces y la decoración la pusieron los duendes mágicos en conjunto con el departamento de construcción y mantenimiento, con los eléctricos de la Dirección de Obras Municipales de nuestra ilustre Municipalidad de Pozo al Monte.